A continuación vamos a revisar algunas versiones del autoencoder y vamos a partir con la versión más típica que se conoce como autoencoder infracompleto o undercomplete, que es el autoencoder donde se usa un código que tiene una dimensión que es menor o mucho menor que la de los datos. El caso extremo, por ejemplo, es que usemos dos variables o tres variables, que es un caso que si bien tal vez es demasiado extremo para poder usar luego esas variables para otros procesos, sí es bastante útil si queremos hacer visualización de datos, ya que si bajamos la dimensionalidad a dos o a tres podemos dibujarlo fácilmente, ya sea como un gráfico bidimensional o tridimensional. El objetivo de tener un cuello de botella pequeño, de dimensionalidad menor que la entrada, no necesariamente tan pequeño como dos o tres, pero basta que sea menor que la de la entrada, es forzar a que este código aprenda una versión comprimida de los datos. Al forzar que la reconstrucción se parezca al dato original, entonces estaremos logrando que la información más importante se concentre en este código. La siguiente figura es un ejemplo de visualización o de reducción de dimensionalidad a dos dimensiones, una dimensión horizontal y una dimensión vertical de la base de datos en NIST de dígitos manuscritos. Estas son imágenes, pequeñas imágenes o estampillas de 28 por 28 píxeles en escala de grises. Podemos ver cómo el autoencoder que se usó acá redujo la dimensionalidad a dos, luego la persona que hizo este experimento en cada punto dibujó el dígito que está asociado a esa variable reducida y podemos ver cómo las distintas clases se organizan en este pequeño espacio reducido. Esto ya nos dice, por ejemplo, que un algoritmo de clustering, un algoritmo de clasificación, podría ser bastante efectivo en este pequeño espacio bidimensional. Recordar que lo que está haciendo el autoencoder es una proyección no lineal, en este caso, a un espacio de menor dimensionalidad. Entonces podría verse en este caso como una alternativa a otros algoritmos no lineales de visualización como TSNI.